Dice, bueno, no tendremos barcos, pero me acabo de comprar un reloj despertador. Le digo, ¿para qué quieres el reloj, Sanca, pues? Barry dice, reloj despertador, manecillas fosforescentes, 800 pesos me costó. Cuando quiero ver la hora en la oscuridad, me dice, pelo al ojo, volteo al buró y veo la hora sin necesidad de prender la luz. 800 pesos, reloj despertador. Mucho dinero, parma, le digo. Mucho dinero, despilfarrado, despilfarrado, ahí, ahí, a lo bruto. Yo cuando quiero saber la hora en la oscuridad, le digo, trasteo a mi vieja. Y ella me dice, Mariano, son las 3 de la mañana, deja dormir, Mariano.